¿Qué es la mayor cantidad de experiencia? Es una información que genera miedos, sobre todo en algunos docentes, en algunos directivos, por no poder controlar, creen ellos en los tabúes y los miedos que surgen, las situaciones que se puedan presentar. Sin embargo, la propia experiencia a ellos mismos les ha ido diciendo que no es así, que una vez que tienen la experiencia y que conocen a los niños o a los jóvenes, era más lo que ellos se habían planteado que lo que realmente tenía que ser.